El día de hoy hemos invitado a la doctora Mayela Fonseca, que es un abogado que está residenciada en la ciudad de Valencia y con quien vamos a hablar una vez que tengamos ya la indicación de Rafael, nuestro operador, de que está en línea. Pero, ok, ya está en línea la doctora Fonseca. Le decíamos que la doctora Fonseca es abogado con un gran dominio y experticio en temas de propiedad horizontal, pero también es especialista en derecho civil, procesal y derecho constitucional. Es docente universitaria de pre y posgrado y es miembro de la Cámara Inmobiliaria del Estado Carabobo y también del Furo Penal. Muy buenos días, doctora Mayela, bienvenida a Mi Condominio en la radio. Para nosotros es un placer y para el equipo de MiCondominio.com recibirlo en la mañana de hoy en esta conversación. Muy buenos días, Tibaire, gracias por la invitación, gracias Elías. Bueno, para mí es realmente un placer poder conversar con ustedes, aunque sea un ratico en la mañana de hoy, pues sobre todo porque mi tendencia desde hace muchos años para acá ha sido la de educar al ciudadano y particularmente en el área de la propia horizontal para que sencillamente, pues, de alguna manera u otra aprendan a vivir en comunidad. Así es, doctora Fonseca, ya que hablamos de formación, la formación para vivir en comunidad es para todos los protagonistas, ¿no? No solamente para los propietarios, también para los administradores, que ahí hay una gran carencia de formación en materia jurídica. No hablamos del tema administrativo, pero sí con temas jurídicos. También para los mismos abogados, para los colegas que cada día más se han interesado por el tema de la propiedad horizontal, porque no es un tema muy transitado, desde mi punto de vista existen muy pocos especialistas en el área. Y es importante saber, doctora Fonseca, que si yo voy a dedicarme a asesorar a la comunidad en temas de propiedad horizontal, también tengo que tener en la mirada de que hay una cantidad de especialidades del derecho que nutren este régimen de propiedad horizontal. Por eso aprovechamos que la experiencia en el tema civil, procesal, constitucional, para conversar sobre esto, realmente existe la especialidad de derecho condominal. O sea, ¿podemos hablar de un derecho condominal? Realmente, o sea, en la palabra exacto, el término exacto no es correcto hablar de derecho condominal, porque ¿de dónde nace el condominio? El condominio nace de un contrato, que es el documento que lleva el propietario original al registro y en donde manifiesta su voluntad de enajenar las unidades que conforman ese inmueble bajo el régimen del propio horizontal. Realmente, la propia horizontal está incluida dentro del derecho civil en la parte correspondiente a contratos y garantías. Con esto lo que te quiero significar es que no existe, por lo menos en Venezuela, no existe el derecho condominal. No existe la especialización en derecho condominal, porque ninguna universidad, académicamente hablando, la imparte. Eventualmente, por ejemplo, en mi caso, yo soy especialista en derecho civil, mención, con contratos y garantía. Y ni siquiera yo, académicamente hablando, me puedo identificar como especialista en propiedad horizontal o en derecho condominal. ¿Ok? Existen varias universidades aquí en el territorio nacional que imparten diplomados en materia de administración de condominio, ¿correcto? Gerencia de condominio, pero bueno, como todos bien lo sabemos, esos diplomados no son títulos, no son cursos conducentes a títulos. Entonces, ya en principio hay algo que aclararle a la comunidad en general, que no existimos abogados especialistas en propio horizontal. Ese término académico no existe. Lo que hacemos vida en el área somos asesores, somos estudiosos de la materia, que día a día nos vamos actualizando en los conocimientos, pero no podemos identificarnos como especialistas en propio horizontal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el área de la propiedad horizontal es un área en extremo compleja y muchas personas, administradores de condominios, incluso lamentablemente colegas, es decir, abogados, no se percatan de esa complejidad. Me explico. Para poder asesorar como corresponde en materia de propiedad horizontal a una comunidad de propietarios, tú debes tener conocimientos básicos de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal es inherente al derecho de propiedad coste que está contenido en el 115 de la Carta Magna. ¿Ok? También está la parte correspondiente a las penalidades. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Porque también están la penalización doble o la penalización indebida. Está sancionada por la misma Carta Magna. También debemos contar con conocimientos básicos en materia de contrato de garantía, cláusulas penales, mandatos, ¿ok? El contrato de mandato particularmente, ¿no? ¿Ok? El régimen de comuneros. Debemos también contar con conocimientos básicos en materia de derecho laboral para eventualmente poder evacuar una consulta referida referida a un problema que se esté presentando con los empleados del inmueble o de derecho tributario. Porque los condominios requieren, pues, por supuesto, de obtener un RIF y trabajan con proveedores que facturan y que incluso cobran IVA. También es tan extenso que debemos tener conocimientos básicos de derecho penal. No es que vamos a ofrecer nuestros servicios a la hora que se presente una contingencia. Pero sí, no es menos cierto que por lo menos debemos saber determinar cuándo, por ejemplo, un administrador de un condominio está incurso en el presunta menudo en la comisión del delito de apropiación. Por ejemplo, que últimamente se han visto muchas denuncias de esto en la fiscalía, doctora, muchísimas, con motivo del manejo de lo que hemos llamado la dolarización de los condominios. Bueno, eso es impresionante. Un error, un error, porque el Estado venezolano se ha convertido en un Estado punitivo, ¿sabes? Cuando una comunidad de propietarios va a una fiscalía a denunciar a un administrador de condominio por estar presuntamente incurso en el delito de apropiación indebida calificada, el fiscal de guardia lo menos que debe hacer es preguntarle si ya agotó la vía civil. Porque la misma ley de propiedad horizontal y el código civil te rumban hacia allá. Es decir, tú tienes que agotar primero el procedimiento civil de que se denomina rendición de cuentas. Y si la sentencia del tribunal civil determina que ese administrador no rindió cuentas, es cuando tú puedes entonces acudir a la vía penal. Pero antes no. Sin embargo, las comunidades de propietarios acuden a la fiscalía y la fiscalía les admiten las denuncias, lamentablemente. Bueno, doctora, la verdad que esto es como para hablar mucho. Y si bien sí es cierto que académicamente no existe la especialidad del derecho condominial, pero sí existe, hay como un conjunto de normas que alimentan al régimen de propiedad horizontal. Y como usted acertadamente lo acaba de decir un abogado que se especialice o que quiera dedicarse a asesorar comunidades, tiene que conocer todo eso. Cuando nosotros hace nueve años o diez años ya llevamos adelante un diplomado en materia de propiedad horizontal de gerencia en condominios y especializar a los abogados, que lo hicimos con la Universidad de Carabobo. El doctor Gonzalo Pérez Rubio, su oportunidad que le correspondió, él era el coordinador académico, presentó a todos los asistentes una lista de todas las leyes que se podían aplicar en algún momento en la propiedad horizontal. Y en aquel momento, doctora, la lista llegaba como a 45. Estamos hablando hace diez años, ¿no? Que no existía la ley del régimen cambiario, o sea, una cantidad de cosas. O sea, que actualizarse ahorita a lo mejor por ahí pasa, porque está desde las normas que manejan los desechos sólidos, los reglamentos, perdón, las ordenanzas municipales, es una cosa muy grande. Es muy amplia, no es muy grande, es muy amplia. Es un espectro inmenso, un espectro inmensísimo. Es responsablemente que quien diga dedicarse a esto, pues, estudie. Esto tiene la obligación de estudiar, porque de no hacerlo, conduce a una comunidad a cometer errores que les cuesta muchísimo dinero. Ahorita estaba hablando con la doctora María Alejandra Parra, en la sección que ella tiene de la voz de los expertos. Yo le decía, y comparto con usted este comentario, en las actas que se estampan en los libros de acuerdos, deberían obligatoriamente ser redactadas por abogados. ¿Por qué? Porque son actos jurídicos, son verdaderos actos jurídicos que traen consecuencias de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad y en algún momento para los que están fuera de ella, ¿no? Y cuando nosotros revisamos los libros, doctora Fonseca, y me imagino que en su ejercicio le habrá ocurrido, conseguimos actas sin firma, actas que realmente no tienen acuerdos, sino tienen declaraciones de voluntades y hasta peleas y todo lo demás, que no reúnen los requisitos. Y que justamente le cubren en bandeja de plata a un vecino que sienta que por ilegalidad o por abuso de derechos se ha cometido un acto objeto de impugnación de que vaya a los tribunales. Entonces, contratar a un abogado y pagar los gastos va a ser muchísimo más costoso que contratar los servicios de un colega para que pueda asesorarlos en un momento. Entonces, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, fíjate que incluso mi recomendación para las comunidades, esas comunidades que contratan los servicios de administradores de condominio, que normalmente son personas jurídicas, pero también las hay personas naturales, ¿no? Es que esas comunidades le exijan a ese administrador de condominio que dentro de la gama de servicios que le presta a ese inmueble, precisamente cuente con la presencia de un asesor legal que pueda, en un momento determinado, asistir a esa comunidad de propietarios en actos muy puntuales. No es tan solo la redacción del acta de asamblea de propietarios, sea extraordinaria o sea ordinaria. Es incluso la redacción de cartas consultas de correspondencias dirigidas a ciertos propietarios con motivo de incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que establece el régimen. Por ejemplo, la imposición de sanciones a esos propietarios. Yo me preocupo muchísimo cuando me ha tocado conversar con colegas que han, entre comillas, asistido a comunidades de propietarios en donde se le ha, por ejemplo, negado el derecho a voz y voto a un propietario en una asamblea porque está insolvente. Entonces, el argumento es que, por ejemplo, el documento de condominio establece que el propietario insolvente no puede participar en las asambleas con derecho a voz y voto. Yo le digo, mira, esa cláusula en ese documento de condominio se tiene como no escrita, porque es manifestamente inconstitucional. Eso está reñido contra el precepto de 115 de la Carta Magna, el ejercicio del derecho a la propiedad. La misma ley establece sanciones para el moroso. Tanto es así que le califica las cuotas de condominio como título ejecutivo y para ello existen procesos judiciales. Tú no te puedes tomar justicia por propia mano. Es como, por ejemplo, también me ha tocado confrontar a colegas que han emitido opinión respecto de penalizaciones con motivo de la falta de pago de cuotas de condominio. Eso que está pasando es muy grave, muy grave, porque de hecho tú no puedes... ¿De dónde te viene a ti? Si la propiedad horizontal, siendo un contrato, emana del Código Civil, el Código Civil te dice cuáles son los intereses que tú puedes cobrar. ¿Qué son los intereses moratorios? Si son los legales, el 1% anual. Perdón, el 3% anual. Y si son los convencionales, el 1% mensual. Es decir, 12% anual. Entonces, ¿de dónde salen esas famosas indexaciones que incluso se le ha dado una interpretación completa y absolutamente pervertida a la decisión de la sala de casación civil del 2018, donde se habla de la indexación? ¿Ok? Y entonces hay condominios que están indexando extrajudicialmente las deudas de condominio. Eso es completamente ilegal, porque la indexación, como todos bien sabemos, es una figura judicial. Y el único que puede imponer y decretar una indexación o corrección monetaria es el juez, bien sea porque se lo solicitó la parte actora, o bien sea porque él de oficio la acordó. Pero una comunidad de propietarios no puede acordar la indexación extrajuicio de ningún tipo de deuda. Y todo esto, pues, ha generado precisamente por lo que estamos conversando, la falta de preparación de muchos colegas, la falta de preparación de muchos administradores de condominio, que, pues, han derivado en acciones completamente anárquicas que se están, que estamos observando dentro de algunas comunidades de propietarios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco es que uno pretende que el resto de los colegas haga o ejecute los mismos actos de preparación que uno, como estudioso de la materia, ha podido ejecutar en algún momento. Por ejemplo, yo hice un curso en el IESA de auditoría contable. ¿Pero para qué? Porque yo quería, de alguna manera, tener conocimientos de auditoría contable a la hora de tener que enfrentarme a un auditor, a la hora de tener que revisar en primera fase un informe de gestión de una administradora o de una junta de condominio. Tampoco es que uno pretende que todos hagan eso. ¿Ok? Claro. Sí, por lo menos. Pero ahorita el internet, doctora, nos disculpe que la interrumpa, nos ofrece la posibilidad de formarnos. Y hay mucha información. Bueno, valga la cuña, nosotros mismos, desde nuestro canal de Mi Condominio que ve en YouTube, tenemos más de 700 videos donde no solamente el equipo de MiCondominio.com, sino los expertos invitados, como este audio, por ejemplo, que vamos a colgar ya esta tarde inmediatamente. Quien desee formarse, tiene cómo acceder a esta información. Tal vez no hacer curso en el IESA, como usted dice, ni esa obligatoriedad, pero creo que sí es necesaria la iniciativa de formación y estudiar. Yo creo que esa práctica la hemos perdido o la han perdido muchos colegas que quieren respuestas instantáneas y al quehacerse sin sentarse a leer un libro para ver cuál es el fundamento y la teoría, la doctrina que es tan importante. Porque, doctora Fonseca, nuestra ley ya tiene 62 años y la interpretación del derecho es progresivo y tenemos que estudiar. Es imperioso que nosotros tengamos que estudiar para poder, al final, ¿para qué? No para llenarnos de conocimientos, sino para ofrecer soluciones a las comunidades. Porque justamente debe ser la labor de un abogado, ¿no? No pararnos en la ley por la ley, sino dar soluciones, como usted bien dice, ¿no? Es que incluso yo siempre he sido partidaria de la interconsulta entre colegas. Por ejemplo, a mí me llega un caso laboral que no he podido solucionar extrajudicialmente o amistosamente en un condominio, yo se lo refiero a un abogado especialista en derecho laboral, porque a mí no soy especialista en derecho laboral. A mí me llega un caso penal que afecta algún derecho o interés de una comunidad de propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal y si yo no puedo resolverlo extrajudicialmente, pues refiero a esa comunidad de propietarios con un penalista, porque yo no soy abogada penalista. Y esa debe ser la conducta, incluso a mis alumnos yo le digo, bueno, consulten. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie es una enciclopedia ambulante. Si usted se va a dedicar a asesorar en el área de propiedad horizontal y tiene poco conocimiento, bueno, llame a los conocedores, instruyase, prepárese. Yo soy fiel partidaria de la generación de relevo y a mis alumnos yo los formo para eso, porque, o sea, qué placer para uno como docente que mañana uno de esos alumnos se convierta como que en la carta de referencia, en materia de asesoría de propiedad horizontal, por ejemplo. Eso para uno como docente lo llena uno de orgullo, porque uno forma precisamente a las generaciones de relevo, pero el abogado y el administrador de condominio y las juntas de propietarios o juntas de condominio y las comunidades de propietarios deben ser conscientes de que tienen que buscar asesoría en manos expertas, porque si no se les convierte en un pandemonium el régimen. Por eso es que yo le digo al condominio, le digo con demonios, ¿ok? O le digo Torres de Babel, porque nadie se entiende. Pero justamente nosotros tenemos un chiste interno, doctora Fonseca, Elías y yo, que normalmente cuando uno en la calle se come un semáforo y otro carro se atraviesa, ya sabemos la respuesta que le da uno a otro, ¿no? Y le recuerda a la mamá y todo lo demás. Pero dentro del ámbito condominial lo que se oye es cuando existe una situación así, el insulto que se le da es ojalá te nombren miembro de la junta del condominio de tu edificio y lo haces como una maldición, ¿no? Y entonces, bueno, es un pozo el tema, pero es así, a veces como unos con demonios, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, o lo interesante es que es una estupenda oportunidad de aprender a ser ciudadanos desde los condominios. Y para eso existen personas como usted, personas como los expertos que se han dedicado con seriedad a trabajar este tema y, bueno, para todos colaborar, como dice nuestro lema, en hacer de Venezuela un país de copropietarios. Doctora, ya estamos terminando esta conversación grata y amena que agradezco muchísimo y quisiera pedirle al menos una o dos recomendaciones para quienes nos están escuchando. Les recuerdo que estamos hablando con la doctora Mayela Fonseca, abogado, como presidente en la ciudad de Valencia, que nos ha dado una cátedra realmente de lo que significa, lo que debe tener un asesor en materia de propiedad horizontal. Y en este momento le quiero pedir, como regalo final, unas dos recomendaciones, sé que son muchas, pero las más importantes, que debe tener una comunidad al momento de la toma de decisiones, bien sea a través de la consulta por escrito o a través de la asamblea. Esto de cara a que ese acto pueda estar legalmente blindado. Bueno, lo primero que debe tener a la mano una comunidad de propietarios es el documento de condominio, porque el documento de condominio de ese inmueble es la partida de nacimiento de ese inmueble. En ese documento de condominio están plasmados muchos aspectos que rigen precisamente todo lo referido a los bienes comunes y al régimen de administración. Lo segundo que deben tener a la mano, que muchas personas desconocen, es el reglamento de condominio que se encuentra inserto en el cuaderno de comprobantes desde el mismo momento en que se protocolizó o se registró el documento de condominio. Ese reglamento es de obligatoria presentación conjuntamente con los planos, conjuntamente con los permisos, y quedan también resguardados en el registro. ¿Por qué es de vital importancia que las comunidades tengan en su poder ese documento? ¿Por qué esos dos documentos, el documento de condominio y el reglamento? Porque eso es lo que les abre las puertas a ejecutar los actos del régimen conforme a lo previsto en esos instrumentos. Lo segundo con lo que deben contar es con un ejemplar de la ley de propiedad horizontal, porque todo lo no previsto en el documento de condominio o en el reglamento de condominio se va a regir por las disposiciones contenidas en la ley de propiedad horizontal. Y eso incluso les ayuda a poder saber con precisión qué tipo de acuerdos pueden tomar ellos en asamblea y cuánto es el quórum o el número de votos que se requieren para tomar esos acuerdos. Pero fíjate que normalmente se comete el error, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pintar un edificio o colocarle lajas o tablillas a la fachada, eso es una mejora. Y las mejoras, para que sean válidas, deben ser aprobadas con el voto favorable del 75% de los propietarios. En muchas oportunidades he revisado actas de asamblea y cartas consultas donde se aprobaron las mejoras con la mitad más uno, por ejemplo, o con un tercio de los propietarios, siendo que la ley ordena que las mejoras, porque en la ley en esos casos la disposición es de manera imperativa, es decir, debe cumplirse con ese porcentaje, no es que se puede cumplir, es que se debe cumplir. Es igual cuando vas a reformar el documento de condominio, que la ley te exige el 100% de votos favorables. O cuando, por ejemplo, vas a incoar el procedimiento de expulsión de propietario contenido en el artículo 39 de la ley, que te dice que en la asamblea debe estar presente por lo menos el 75% de los propietarios, pues por supuesto, cuando hablo de porcentaje, hablo en alícuotas, ¿no? Entonces, esos tres instrumentos son de fundamental manejo para las comunidades de propietarios. Otro ejemplo que te voy a poner es las famosas convocatorias de asamblea. Mira, no te imaginas cuánto me río yo cuando veo una convocatoria de asamblea así. Se convocan los propietarios del edificio tal a una asamblea de propietarios que se celebran el día tal, a la tal hora en el salón de fiesta. Puntos a tratar, tales y tales y tales. Primera convocatoria, seis de la tarde. Segunda convocatoria, seis y media. Tercera convocatoria, siete de la noche. En la tercera convocatoria se tomarán las decisiones con los presentes. Cuando tú vas y revisas el documento de condominio, por ningún lado consigues ese régimen de quórum. Por ejemplo, el documento de condominio te dice que el quórum en la primera convocatoria necesariamente tiene que ser la mitad más uno. Y que si no logras ese quórum en la primera convocatoria, debes volver a convocar. Estás obligado a convocar de nuevo. En cuyo caso, las decisiones se tomarán con los presentes. Salvo los casos que, ya te mencioné, referidos a que la ley impone un mínimo. Caso de mejoras, caso de modificación del documento de condominio, caso de expulsión del propietario. Entonces, revisen por favor los documentos de condominio. leanlos, lean los reglamentos de condominio, recurran a la ley para que puedan estar claros de cómo, o sea, o mejor dicho, qué pueden y qué no deben hacer. Esa es la mejor manera de mantener, en principio, una comunidad de propietarios sana. Bueno, doctor, la verdad que ha sido una conversación de lujo, la cual agradezco muchísimo y espero en algún momento futuro volver a tenerla acá con nosotros. Hoy Elías no nos acompaña, porque, como le hemos dicho a todas las personas, está en una intensa jornada por la recuperación de su salud, pero seguro que en la próxima oportunidad vamos a poder conversar los tres. Si Dios quiere, así será. Hasta otra oportunidad y las personas que nos están escuchando se no lograron escuchar la conversación desde el principio. A partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Mi Condominio TV, van a poder disfrutar y escuchar y compartir con sus vecinos esta estupenda y concreta conversación con la doctora Mayela José. Hasta otro día, doctora. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, feliz día. Feliz día para todos los radioescuchos. Gracias.